Para que vayamos chufando. ¿Podemos ver cómo hacen esta actuación y con la Begoña tener un pequeño bolo, una pequeña participación? Mi pie es copete. ¿Te parece? Quedamos, mi pie es copete. Ese es lo primero que... Y tú llegas con el copete. Perfecto. Sí, eres como la... Copetinera. La copetinera. Copetín. Acto seguido, suena el timbre y llega la pisa. ¡Buena, buena! Perfecto, ya me encanta, me encanta. Vamos, ya, vamos. Comiencen y nosotros vamos a entrar. ¿Cómo? Tu personaje, ¿cómo se llama Begoña? No, hombre. Copetin, tiene que hablar, tiene que hablar con esto porque una cosa maravillosa, sí, tiene que hablar con esto para que no escuche la gente en la casa. Copetin, Copetin Basauri, Copetin Basauri, una cosa así, siempre con respeto, la dignidad del colega quedando ahí, llegando ahí. Y llega el repartidor después, acto seguido. Sí, me dicen que viene llegando una caña que espero que sea de sonido y no sigamos degradando la imagen de los colegas. Que no estamos tan acostumbrados al micrófono. Habla por ti. Habla por ti, Santiago Tumbe. ¿Cuál va a ser nuestro pie? El pie en el fondo, el texto, el momento, ¿qué nos va a dar ustedes para entrar? Parte de la escena, hay que celebrar, entonces... Exacto. Ya, Copetin. Quiere arruinar nuestra... Yo quiero arruinar esa fiesta. Claro, pero nosotros llamamos a Copetin. Llamamos a Copetin, Copetin, Sirveto, qué sé yo, ding dong. Entro yo, entro yo. Entras tú y ding dong. Genial. Vamos entonces con la escena, interviniendo un poco el guión de La Colombiana. Ok, vamos. Esto va a quedar para la edición final, va a aparecer el capítulo 14. Tenemos fe, vamos César, vamos. Vamos, vamos. Actitud. Eso. Ahí se escucha, vamos, dale. Estamos en condiciones. Perfecto. Alguien tiene que darle la... Actitud. Ya. Acción. Entonces hay que celebrar. Pero viejo, vamos a buscar los Copetis a tiro. Copetis. Acá estoy, acá estoy. ¿Cómo están? Oye, ¿qué celebramos? Es que, pero es que si hablan de celebrar, yo estoy siempre lista. ¿Qué estamos celebrando? ¿Compartimos esto? No, compartamos. La apertura de nuestro negocio en Miami, sí. Estamos muy contentos. No. Mi amor. Hola. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Timbre. ¿Te escuchamos el timbre? Parece que llegaron las pizzas. ¿Qué es lo que pedimos? Oye, a ver. Voy a ir a abrir. Oh, llegaron las pizzas. Llegaron las pizzas. Soy la persona encargada de entregarles las pizzas a ustedes. Excelente. Excelente. ¿Quién tendrá dinero para pagar? Dame. Inviétanse. Muchas gracias. Oh, muchas gracias, amigo. Qué rica esta sacanita. Llegarnos en salud. Sí. Con la taza. Con la taza. Me informan que esta cena no prosperó, honestamente, porque ustedes lo hacen mucho mejor que nosotros. Me incluyo. Me incluyo. Oye, igual encuentro que las pizzas ahí serían súper bien. Podemos hacer un pequeño break en este ensayo. Yo sé que ya tienen que seguir grabando, pero es que les tenemos una sorpresa. Y queremos compartir con ustedes. Ya. ¿Ya? Me encanta la sorpresa. Vamos, entonces. Vamos, entonces. Pasemos al otro set. Vamos, vamos. Les tenemos una sorpresa. Vamos por acá. Ya, vamos. Que todo sea natural. ¿Cuánto, Pablo? Este es el sector acomodado. Este es el sector acomodado. César, ¿no te quedes atrás? Vamos.